Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, un grupo de rebeldes surcaba el espacio en su halcón milenario. ¿Ha visto a mis tetas saltar la valla? No, pero ya me gustaría verlas. ¡Eres la hostia! Llevo contándote el mismo chiste desde el episodio 4 y siempre te ríes. Pararemos en el prín que hacer la compra, ¿no, Kari? ¿Ahora? ¡Pero si estamos en plena batalla con el lado oscuro! Tú quieres una mamada galáctica esta noche, ¿verdad? Pues ya sabes lo que toca. Está bien, está bien. Pararemos, jodida hija de... ¿No ves? Hoy es sábado y esto está hasta los cojones de gente. Chilipán, don limpio, pizza atarradilla, leche, marbona... ¡¿Tú nos queda?! ¡No lo sé! ¡Cojones, no lo sé! ¡Yo soy un mercenario interestelar! ¡Un soldado de las galaxias! ¡Yo no debería estar aquí! ¡Cojones! Como me toques mucho las narices, esta noche me voy a dormir a casa de mis padres. Jodida hija de... ¿Qué has dicho? Nada, nada. Que creo que no queda atún. ¡Cállate! ¡Mira, mira! ¡Ahí tenemos un sitio! ¡Aparca ahí! ¡Pero qué cojones haces! ¡Vaya hostia que le hemos dado! ¡Y encima no tenemos seguro! ¡Tu puto carajillo de después de comer! ¡Ese tiene la culpa! ¡Que no te centras, joder! ¡Le has destrozado el coche! ¡Anda, arranca, corre! ¡Vámonos! ¡Sigue, sigue así! ¡Que te van a quitar los tres puntos que te quedan! ¡Mierda! ¡La hemos cagado! ¡Jodido cruce entre perro pastor y... ¡Mongolo de mierda!